Saludos pilotos virtuales, yo soy Overspeed, bienvenidos a mi canal, a un vídeo rapidito porque ayer salió la versión 2.8 en DCS World, una versión a la que dedicaremos seguramente mucho tiempo o un directo porque trae muchísimas cosas, está en la Open Beta, pero las cosas más importantes o una de las cosas más esperadas que traía era la tan ansiada meteodinámica. Os voy a dejar unas imágenes que he grabado ahora mismo hace escasos minutos, espectacular, esos cambios en las nubes, cambios en las tormentas, tenemos esas nieblas, esas tormentas que se mueven, las nubes, todo muy dinámico, entonces tú, que lo habrás visto igual que yo hace un momento, habrás ido a DCS, has ido al editor, has creado una misión nueva, has abierto la pestaña de meteodinámica, has puesto unos presets y le has dado y... Nada tío, Kabok, o sea, ni una maldita nube, ¿qué es lo que está pasando aquí? ¿Nos han timado? ¿Hemos sido engañados? Bueno, pues no os preocupéis, a mí me ha pasado exactamente lo mismo que a vosotros, pero como veis, las imágenes del principio que os he puesto, las he grabado yo, la meteo funciona, lo que ha fallado ha sido la explicación de Eagle Dynamics para decirnos en qué consiste esta meteodinámica y cómo funciona. Pero no os preocupéis que para eso está Tito Overspeed que os lo va a explicar todo, todito, desde cero, muy rapidita para que sepáis cómo hacerlo vosotros, para que sepáis en qué consiste exactamente esta meteodinámica y cómo hacerla funcionar, que realmente no tendréis que hacer nada porque funcionará ya por defecto en vuestras misiones. Así que, ¡vamos al vídeo! Bien, pues vamos a empezar por el principio. Estamos en el mapa del Cáucaso, un mapa gratuito que tenéis todo el mundo en DCS World junto con las Marianas. Y he colocado, pues, nuestro viejo y querido F5 en la vieja y querida Cuta de sí, que ya lleva muchos, muchos años con nosotros. Entonces, bueno, nada. Simplemente he puesto una misión normal y aquí dentro de Meteorología, antiguamente, pues bueno, ahora os explicaré las cosas nuevas que hay. Teníamos la estática. Entonces, como tanto nos han hablado de la meteodinámica, vosotros, al igual que yo, seguramente habéis dado clic a la pestaña Dinámica y habéis visto todas estas opciones nuevas que son un poco lío, pero son igual que las que había antes. Y habréis dicho, bueno, habrán hecho que funcione porque esto no funcionaba. Y ahora mismo, pues, simplemente tenemos la opción de crear ciclones o anticiclones y podemos crear uno o varios. Pues vamos a crear tres y los generamos. Y creamos varias líneas de, por ejemplo, anticiclones. Vamos a crear ciclones, ¿vale? Tres líneas de ciclón. Generamos tanto el uno como el dos como el tres. Y sobre esto se van moviendo los vientos. ¿Veis que van aquí cambiando los vientos? Este sería el centro y alrededor de este ciclón, pues, se irán moviendo los vientos con más intensidad, siendo este el centro. Y podemos tener tres líneas de presión, ¿no? Entonces, bueno, habéis dicho, bueno, pues vamos a activarlo. Esto no lo entiendo, pero se van generando varios, que son aleatorios, con exceso de presión, no sé qué. Bueno, aquí va a decir, es un poco lío, ¿no? Elip-titi, rotación. Bueno, esto es un poco caos. Pero habéis dicho, bueno, pues vamos a darle y a ver qué narices pasa. Y como habéis visto, le decimos que sí. Y ahora le damos a volar, salimos y, bueno, sí, la niebla sí que está. Pero si nosotros miramos aquí arriba, pero bueno. ¿Pero esto qué es? Esto es Kavok. O sea, esto es maravilloso. Aquí no hay ni una sola nube. Y es que, amigos, efectivamente, las nubes no funcionan en este sistema. Este sistema es que esta pestaña yo creo que la deberían de inhabilitar. Esto lo único que hace es meter vientos, pero no mete nubes. Entonces, ¿qué es esta meteodinámica que han hecho? Bueno, pues la meteodinámica lo que hace es que los vientos, los vientos que son estáticos. Tenemos tres, bueno, cuatro capas de viento a distintas altitudes que podemos configurar como nosotros queramos. Los vientos van a afectar al preset de nubes que nosotros pongamos. Entonces, por ejemplo, tenemos todos estos presets de nubes que hay un montón. Antiguamente, nosotros poníamos aquí el preset y se generaban nubes que estaban sincronizadas en multiplayer para todo el mapa. Pero esas nubes estaban estáticas. ¿Qué es lo que ocurría? Que a lo mejor había una tormenta localizada dentro de Senaki, pero esa tormenta iba a estar siempre en Senaki. O, por ejemplo, el blanco. Había un blanco que estaba opacado por una nube, pero daba igual que tuviéramos 48 nudos de viento. Esa nube siempre iba a estar en el mismo sitio. Con este nuevo sistema de meteodinámica, lo que hace es que todas estas nubes se van a desplazar en tiempo real en función de los vientos y de la presión por el mapa. Y estarán sincronizadas con el multijugador de tal manera que si nosotros podemos poner... Esto también lo han puesto 9%, lo de los halos, ¿vale? Yo diría que es un efecto estético puramente. Pero bueno, si nosotros ponemos unas nubes, por ejemplo, vamos a quitar la niebla. Quitamos la niebla de aquí. Vamos a poner unas nubes. Por ejemplo, dispersas. Y estos vientos para que se noten. Y estas direcciones. Veis que están yendo... Esto siempre está mal, ¿vale? Recordar que en la meteo normal, si vosotros voláis civil, esto nos indica desde dónde viene el viento. Y en DCS siempre lo han hecho mal. Y nos está indicando hacia dónde va el viento. Eso está mal, ¿vale? Pero bueno, tenemos que acostumbrarnos a que en DCS nos lo dicen mal. Pero bueno, en este caso, en lugar de decir la dirección desde dónde viene el viento, sabed que el viento va a ir hacia esa dirección. ¿Vale? Pues hemos puesto estas presets. Le damos. Bien, ya estamos en cabina. Vamos a salir. Ahora está nevado porque esto también tiene efecto, por ejemplo, en función de la temperatura que haya, de la estación del año y del mapa. Nos generará nieve o no. Y precipitación, depende de la temperatura, será nieve o será agua. ¿Vale? Entonces, ahora, como estamos en single player, vamos a aumentar el tiempo de simulación. Y fijaos en las nubes. Ahora las nubes sí que se van a mover. Vamos a aumentar todavía más el tiempo. Y como veis, se desplazan. Y esto nos va a servir con todos los presets de nubes que hay un montón y, como digo, están sincronizadas en multijugador. Esto, ¿cuándo y por qué es tan importante? Bueno, es súper importante porque estamos en un simulador de combate en el cual hay veces que una nube está opacando un blanco. Nosotros queremos destruir un blanco. Tenemos un pod de TGP y hay una nube sobre los blancos. Antiguamente esa nube siempre iba a estar en esos blancos. Ahora las nubes van a ser, fijaos, el sol va saliendo, van a ser dinámicas. Entonces, si esperamos dos minutos, esa nube pasará de largo y ya no estará sobre los blancos. Se van a ir moviendo. Lo mismo con las tormentas. Las tormentas se van a ir moviendo de posición. Vamos a ver, por ejemplo, una tormenta. Bien, nos vamos aquí a las nubes. Vamos a poner, por ejemplo, cubierto y lluvia. Y vamos a poner una temperatura de verano, ¿vale? Estamos en febrero. Pues vamos a poner, por ejemplo, julio, junio, ¿vale? Y vamos a poner la temperatura de 30 grados. Estos vientos, tal cual los tenemos. Y podríamos cambiar el QNH, que también afecta. Vamos a dejarlo así. Y también las turbulencias que queremos que haya. Y si hay niebla y la visibilidad y todo esto. A mí me parece mucho mejor para el CS. Y ahora os explicaré por qué. Venga, vamos a darle. Bien, en cabina. Fijaos, no me he puesto el track here, pero fijaos qué chulada las gotas. Y además se desplazan en función del viento que están recibiendo en cabina. Pero luego, fijaos en esto, ¿eh? Vamos a alejar la cámara. Ahora mismo tenemos una tormenta situada justo sobre la base. ¿De acuerdo? Voy a poner la vista libre. Vamos a aumentar el tiempo. Y como veis, aquí igual se nota menos, porque hay menos nubes. Pero fijaos cómo se va desplazando la tormenta y las nubes. Y se van a ir desplazando. Y luego por el fondo, se aumentó todavía más el tiempo. Sin que el simulador se crece. Y hay que hacerlo. Hay un límite de tiempo que puede ir bien. Esas nieblas del fondo, la calima se va a ir moviendo. Y ahí vamos a ver esas... Mira, fijaos aquí. Hay esta zona, ¿eh? ¿Veis que ahora ya no llueve tanto? Aquí puede pasar el sol. A través de estos huecos que hay. Ahí al fondo se va viendo que va cambiando la visibilidad. ¿Veis cómo la visibilidad del fondo va cambiando? Y se va viniendo la tormenta hacia nosotros. Esto en un simulador de combate es súper importante. Porque además, como digo, estas nubes estarán sincronizadas en multijugador. Entonces nos afectarán para todos igual. Y no es como antes, que una nube la veía uno y otra no. En Flight Simulator también pasa. Como en Flight Simulator no es importante y no está pensado para que haya combate. Sí que nos genera una meteo para todo el mundo. Pero las nubes que tú estás viendo, aunque son muy parecidas. El scatter y cómo están creadas las nubes. No las ve exactamente todo el mundo igual en tu misma posición. Y estas sí. Estas nubes las ve todo el mundo igual. Y la puede usar para ocultarte, para combatir. Etcétera. Ahora mismo tenemos este mapa. Entonces, ¿qué es lo que ocurrirá? Que estos vientos seguirán siendo estáticos. O sea, afectarán a las nubes. Que será lo que cambie. Cambiará las nubes, cambiará la visibilidad. Pero tanto la presión como la temperatura. Como las turbulencias. Y los vientos, que hay cuatro capas a distintas altitudes. Serán los mismos para toda la misión. Y esto realmente a mí, efectos de jugabilidad, me parece bien. Porque hay aviones que a veces nos olvidamos. Que tenemos aviones de la Guerra Fría. Como por ejemplo el Vigen. También para el que es súper importante saber si antes de salir a una misión. Que ya tiene claro lo que va a destruir. No es un avión de closer support en el que sobre la marcha le vaya andando blanco. Sino que es un avión de Deep Strike. En el que va a destruir cosas muy concretas. Y antes de salir ya sabe lo que va a destruir. Y para calibrar su armamento. Por ejemplo, esos aviones necesitan saber el QFE. O sea, el QFE sería la elevación del suelo. Y poderla poner a cero en uno de los instrumentos de su cabina. Y eso lo hace en función de la presión barométrica. Entonces tiene que saber la presión barométrica que hay justo en la zona de los objetivos que va a destruir. Claro, si esto es dinámico y va cambiando. Pues es una jodienda. Ahora, de esta manera sabemos que el QNH y el QFE es lo mismo. No va a cambiar en toda la misión. Las misiones que hacemos en DCS no suelen variar. No suelen ser más de dos horas. No sé yo quién de vosotros está más de dos horas en una misión. Pero no es lo normal. Con lo cual, que la temperatura y los vientos sean los mismos durante esas dos horas. A mí no me parece mal. Porque sean los mismos durante todo el mapa. Son mapas pequeños. No vamos a ir de aquí de Georgia y nos vamos a ir a España. Porque son mapas pequeños. Vamos a estar operando en una zona muy concreta. Porque somos cazas. Aunque hagamos repostaje aire a aire. Va a ser para estar más tiempo en vuelo dentro de la misma región. Entonces, que estos vientos no cambien y sean los mismos. A mí no me parece mal. Pero que las nubes sí que vayan variando. Vaya variando la visibilidad. Vaya variando las zonas donde hay lluvia. Vaya variando las nieblas. Eso me parece un gran acierto. Y creo que está muy bien. Y ya lo que me imagino es que en el futuro, pues de alguna vez por todas, habilitarán la zona dinámica. ¿Cuál ha sido el problema de todo esto? El problema ha sido la comunicación. Nos llevan hablando tanto tiempo de meteorología dinámica. Que lo que primero hemos hecho todos ha sido meternos en la pestaña de dinámica. Pero lo que tendrían que habernos explicado era que lo que están haciendo es variar las nubes en función de unas condiciones que siempre van a ser las mismas. Y bueno gente, esto ha sido todo. Espero que os haya sido el vídeo de utilidad que os sirva. Ya sabéis, si queréis apoyar mi contenido, pues me basta y soy muy feliz si le dais a like y os suscribís al canal si no lo estáis. Y si queréis todavía apoyarme más, todavía pues tengo un Patreon en el que tengo pues ya más de 200 misiones para descargar, vídeos sin publicidad. Y tenemos una maravillosa comunidad en Discord gratuita y también canales privados para los que me siguen en Patreon. Así que muchas gracias de todo corazón a todos, tanto a los que me seguís como a los que simplemente seguís mis vídeos en YouTube. Muchas gracias y seguiremos en futuros vídeos en Overspeed. No os perdáis la escuela de pilotos F16 que seguramente subiré mañana. En el Patreon ya la tienen. Venga, hasta luego, hasta luego. Venga, hasta luego.